José Sazueta era un pequeño de 8 años que fue encontrado a la orilla de la playa rumbo a Zacatitos en San José del Cabo aproximadamente en el año 1910. Él y su familia fueron arrastrados por la crecida de un arroyo y murieron, todo esto en un clásico huracano chubasco ese de la región. Los vecinos que encontraron el cuerpo le dieron sepultura y construyeron una capilla en ese lugar. Poco a poco este lugar se volvió de culto para las familias nativas del lugar, ya que año con año cientos de familias acuerden al lugar a rezar y a dejar ofrendas, ya que aseguran que se trata de un niño muy milagroso y ha curado muchos enfermos. La capilla es adornada con un hermoso ángel blanco que contrasta con la costa azul del mar. Por dentro la capilla está llena de flores, ropas de bebé, juguetes, rosarios, cruces, veladoras y hasta trenzas de cabello humano como agradecimiento a los favores recibidos. Y esta es una de las leyendas poco conocidas de Cabo San Lucas, ya que data de hace más de 100 años y poco a poco se ha ido olvidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!